El Comité Organizador Ya del mejillazo en su quinta edición Este, pues, de nuevo agradecerles Como todos los años, ¿verdad? Porque la verdad que es un evento que La misma autoridad está dando cuenta aquí De la Secretaría de Turismo, de Gobierno De la Secretaría de Turismo, de todos los municipios de alrededor Han dicho que superó las expectativas Gracias a Dios a la gente le ha gustado mucho Sobre todo, que le digo a los muchachos Nosotros lo que hacemos es echarle todo lo posible Las ganas a la organización O sea, al cuidado de los participantes Cuando llegan a recibirlos, a sus cabañas En las rutas todas están marcadas Las rutas están muy bonitas Este año tenemos ahorita más o menos Unos mil doscientas personas con pulsera Pues muy contentos, muy emocionados La verdad que un super evento De los mejores eventos Y el mejor evento a nivel nacional De Deporte de Aventura De ATV Cars Estamos recibiendo gente de todo el país Inclusive decirte que de Estados Unidos Y pues recibirlos con brazos abiertos ¡Titanes presente! ¡Adiós! 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 Disculpa Con lo que puede ¡Ja ja ja ja! Aquí vamos Ramón, una aventura más de mequillazo, como puedes ver la gente está bien contenta, bien emocionada ¡A un abrazo! ¡Bierro, bierro! ¡Vamos! ¡Bierro, bierro! Lo que les recomendamos es no detener lo que es el camino para que dejen pasar a los que vienen atrás, sobre todo eso, no exceder la velocidad allá por Pinogordo, es un lugar muy peligroso ahí, nada más que no exceder la velocidad de Pinogordo y pues que se diviertan sobre todo eso, aquí estamos para ayudarlos En la ruta de hoy, cuesta de 150 kilómetros, salimos aquí de Mexiquillo, bajamos a un lugar que se llama Chavarría Nuevo, un pueblito muy bonito abajo, Chavarría Nuevo subimos a Pinogordo, de Pinogordo subimos a Las Golondrinas, de Las Golondrinas subimos a un lugar que se llama La Sierra de los Monos, de La Sierra de los Monos ya agarramos un descenso hasta un lugar que se llama La Enramada, hay un helipuerto, como pusieron todas esas vías de, hicieron esas líneas de La Luz hasta Mazatlán, usaban helicópteros para hacer, y allí del helipuerto, de La Enramada, bajamos a Río Baluarte, que está mero abajo, 500 metros abajo del puente Baluarte Subimos una pendiente, pues muy inclinada, prácticamente sin 4x4 nos suben, hasta subir a la orilla del puente Baluarte del estado de Durango, atravesamos el puente Baluarte, ya estamos en Sinaloa, cuando termine el puente Baluarte subimos hasta El Palmito, en El Palmito vamos a dar la comida oficial, ya de El Palmito, ya regresamos por, igual seguimos brecha por Revolcaderos, salimos a La Fragüita, nosotros regresamos a La Barranqueña, y ya pasamos por El Espinazo del Diablo, y regresamos si Dios quiere aquí, aproximadamente de, esperemos que de, pues de 10 de las 8 a 10 de la noche. Nosotros no somos piratas, nosotros piratas, somos los originales. El Palmito Sexto está muy grandísimo, está, la casera está espectacular, yo creo que la gente se va a divertir mucho, y si, esta cumpleaños, para lo que trabajamos, pues el equipo la verdad, muy contento, porque la gente responde, y le lo agradece con un abrazo, con una sonrisa, y, pues, eso es lo que trabajamos. Sobre todo para ser amigos, más que amigos, hermanos de rodada, porque es el ingeniero Riz, los amigos son los hermanos que tú coges de grande. Gracias, chihuahua. Chihuahua, chihuahua. Listo. Saludos y puro aventura horror, siempre los mejores eventos, Mexiquián 2018, Río Durango. Eso es todo, eso es todo, mi cachorro. Mexiquiñazo 2018, abriendo brechas, Río Durango. Eso es todo. Viercis, la gorra, el llavero y todos los souvenirs que les damos a los participantes. Si no que la bolsa es de doble propósito, tenemos la intención de que esta ruta sea una ruta 100% amigable con el medio ambiente y para realizar un poquito de nuestra parte, poner nuestro granito de arena, vamos a utilizar la misma bolsa de plástico que metimos en los yersis para que la gente deposite su basura, deposite todos los envoltorios de comida y de todo lo que vaya generando a lo largo de la ruta, porque no queremos que nuestros caminos en la sierra de Durango se vean afectados por la contaminación inherente a un evento tan masivo como este. Los puros gorilas! ¡Gracias! ¿Cómo están? ¿Qué vives, Ramón? ¿Todo bien? Todo en orden. ¡Saltante, el pechillazo! ¡Gorilas presentes! ¡Saludos! Tranquilamente, y luego y al reto te les damos de fierro. Un placer saludarte, hermano. Que bueno que llegaste, wey. Qué bueno que llegaste, wey. ¡Vamos! 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 En los viejos siempre en las mejores rutas está buenísimo la ruta día uno ¡Ah, bueno! ¡Presente! Paisaje de Mexiquillazo 2018 Suerte a todos los participantes Y la purrista numero uno de esa siempre se echa unas porras ¡Espej! ¡Ese es mi viejo! ¡Suscríbete al canal! 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 Miren, como pueden ver el mequillazo, y acá, allá, en el arbolito, ¿ves cómo está el que está ahí? ¿Se paró? La cabeza. Miren, como pueden ver el mequillazo, nosotros, unas semanas antes, marcamos todo esto, este tipo de anuncios, se le llame, para que ustedes sepan que aquí para adelante, es una zona de curvas peligrosas. Venimos a disfrutar la ruta, no le pierdan el respeto al carro, por favor, porque pasan accidentes, venimos a disfrutar, a convivir con la raza, con los buenos amigos de acá. Saludos. 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 Vamos a subir hasta las nubes, hasta arriba de las nubes, hasta el saldito. Vamos a subir hasta el 99, nomas faltan ustedes, en la semana que entra, arde, Cuauhtémoc, Chihuahua, ahí los esperamos. Vamos a subir hasta las nubes, hasta las nubes, hasta las nubes, hasta las nubes, hasta las nubes. ¡Gracias! 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 presentes por un mexicano 2018 y 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 pues los paisajes nos tocaron ayer preciosos una ruta tranquila es una ruta este pues que hay mucho que ver este de la naturaleza está bonito este pues la convivencia está a todo dar el lugar excelente entonces pues vamos a ver hoy que nos depara el destino y mañana también para dar una opinión total vamos vámonos crudas bien un poco accidentado de un carrito pero bien todo lo pudimos sacar adelante la terminamos por ahí de las 10 de la noche pero a toda madre Espectacular, había visto la de Huachochis, me parecía espectacular esta, pues igual o superior. Está padrísimo, solo aquí se puede vivir eso. El puente espectacular, el túnel, perdón, espectacular, la cancada, no vamos ni a la mitad y esta vuelta está espectacular. Tienes que traer tu Razor o tu moto y conocer esto, esto es parte de la pasión del Razor y del 4x4, del off-road. Es muy buena ruta, es extrema, hoy segundo día está mucho mejor, hay más técnico, pero en general buenísima. Los motocletos del Estado de México, presentes. Y arriba, vete, San Luis Potosí. Yo creo que, si te puedes dar cuenta, no nos gusta pasarla bien, nos gusta pasarla excelente bien. ¿Esta polvo o le falta agua o qué? No, 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 no. ¡Ay los viejos! ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Atención! Uno mexiquazo, dos mil enzo años, Dios mío, ya se la saben. Estás viendo Aventura Off-Road, ¡no le cambies! Aventura Off-Road, no le cambies. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Corrirlas ayudando a los lobos. Excelente ruta, muy bien. Muy recomendado, mexiquillazo. Cinturón de seguridad muy importante. Los que traen guatimotos, cascos sin dudar. Usa la cabeza. Usa la cabeza. Percá. 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 Cero presenarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡Acabamos! ¡Ya nos acabamos! ¡Ya echamos una carnita tranquila! ¡A todos! Te damos hoy domingo para algunas personas que salgan parejas averiadas. Hoy sacamos algunos carritos. Los amigos que tú escoges de grandes son los hermanos que no te viste de pequeños. Porque aquí tú los escoges en la ruta. Gracias a todos por apoyarnos con nuestros amigos y los mejillazos. Si tú te das cuenta, nosotros siempre hemos puesto todo en nuestra parte. Lo que se ha podido con lo que hay. Gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo año si Dios quiere. Y en cualquier ruta por ahí nos topamos. Gracias. Sigue viendo de todo Rob. No le cambies. Rebando. Perdón